Río, río verde Río, río verde Río, río verde Río, río verde Buscaba un lugar donde soy Vuelva a estar aquí Así como tú Quiero una balsa navegar Llegar al mar Viendo la rienda bajo el sol Con penas no puede abrir Viendo las penas y el dolor A la sola piedra No gusta algo Buscaba un lugar donde soy Vuelva a estar aquí Así como tú Quiero una balsa navegar Llegar al mar Viendo la rienda bajo el sol Con penas no puede abrir Viendo las penas y el dolor Viendo las penas no puede abrir ¡Gracias!